Hola chicos, vamos a ver demostración por contrapositiva. Si tenemos una implicación P implica Q, su contrapositiva es no Q implica no P. También sabemos que la implicación y su contrapositiva son equivalentes. Quizá ahora se estén preguntando cuándo usar contrapositiva o por qué. Y pues quién sabe. No, no se crean. Quizá usar contrapositiva sea una cuestión de gustos. Pero también podríamos decir que conviene usar contrapositiva cuando la herramienta necesaria para demostrar no Q implica no P es más sencilla que la necesaria para demostrar P implica Q. Y es que a veces ir de un lado a otro es más fácil que ir de regreso. Por ejemplo, podemos pensar que es más fácil derivar que integrar o que es más fácil multiplicar que dividir, por ejemplo, ¿no? Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Entonces, aquí traigo una observación o una proposición que vamos a querer demostrar. Entonces, vamos a considerarnos N un número entero y la proposición dice si N cuadrado es impar, entonces N es impar. Quizá aquí lo que se nos antoje pues es agarrar N cuadrada N cuadrada, expresarla como un número impar y ahora se nos antojaría pues sacarle raíz, ¿no? Para llegar a N, la cuestión es que nosotros no estamos seguros de que cuando le saquemos raíz a este lado nos vaya a dar algo que nos funcione. Para empezar, ni siquiera sabemos cómo calcular la raíz de la suma de dos números. Entonces, en este caso, pues, hacer una demostración directa pues es más complicado de lo necesario, entonces esto no lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Pues usar la contrapositiva. Para esto, primero tengo que identificar quién es P y quién es Q. Entonces, aquí está mi hipótesis, este es P y aquí está mi consecuencia, ¿sí? Esta de aquí va a ser Q. Ahora tengo que calcular no Q y no P. Q dice que N es impar, por lo tanto no Q es su negación, o sea que N no es impar, es decir, que es un número par. Por otro lado, P dice que N cuadrada es impar. ¿Su negación quién es? Pues que N cuadrada no sea impar, es decir, que sea par. Entonces, nuestro enunciado de contrapositiva quedaría así. Si N es par, entonces N cuadrado es par. Empezamos nuestra demostración por suponer que N es un número par. Esto quiere decir que yo puedo expresar a N como 2 que he multiplicado por algún entero. Ahora, yo quiero ver que N cuadrado es par. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues elevar N al cuadrado. Entonces, N al cuadrado es igual a 2K al cuadrado. Y esto, ¿cuánto es? Pues 2 al cuadrado es 4 y K al cuadrado es K cuadrada. Ahora, yo sé que el 4 es 2 por 2. Entonces, yo puedo poner a 4K cuadrada de la forma 2 que multiplique a 2K cuadrada. Y esto me permite expresar a N cuadrada como 2 multiplicado por un entero. Porque recordemos, K era un entero. Entonces, K cuadrada también es un entero. Lo multiplico por 2, sigue siendo un entero. Entonces, me voy a considerar M igual a 2K cuadrada. Y así voy a obtener que N cuadrada es igual a 2 por M. Como M es un número entero, entonces N cuadrado es un número par. Y listo, ya terminamos. Notemos que para hacer esta demostración, lo único que ocupamos fue la definición de número par. Y, pues bueno, elevar al cuadrado. Pero no nos metimos en problemas de sacar raíces ni nada raro. Así que este fue mi ejemplo para ilustrarles cuándo conviene utilizar Contrapositiva. Espero les haya gustado. ¡Nos vemos!